Mi novia es la tristeza Mi canto, la venta de amor Mi orgullo, tu rubia cabeza Y tus brazos, la luz de mi dolor Tal vez no serán mis sueños de hoy Quizá vuelva el amor que me olvidó ¿Acaso devolverte pueda yo aquel tesoro Que mi novia la tristeza me dejó? ¡Hasta luego!